Vamos a hablar de las actividades que nos ayudan en esa educación emocional a fomentar la empatía, la educación emocional y la convivencia. Primero hemos de enseñar al alumnado que va a venir a ser mediador qué significa ser mediador. Yo lo resumo con una frase que me encanta, que es la paz no es un periodo de tiempo, es una forma de vida. Ser mediador es un cambio de actitud, es utilizar el conflicto como medio evolutivo y además resolverlo por medio del diálogo. Enseñamos a pensar. En tantos años de escuela, mis alumnas de cuarto de magisterio me dicen a veces, es que nadie nos ha enseñado realmente lo que son los pensamientos, el pensamiento causal, alternativo, consecuencial, de perspectiva, de medios fin, no hay ninguna asignatura, ni siquiera una transversal que enseñe a pensar las consecuencias de lo que hacemos, las causas, a saber programarnos, a tener una perspectiva de lo que vamos a hacer. Y esto lo enseñamos en las clases de mediación. También trabajamos actividades que trabajan la solidaridad y la empatía, aunque sea una redundancia, juegos de rol, videoforums. El juego de rol ayuda muchísimo a ponerse en el lugar de y el videoforum provoca un éxtasis emocional que hace que el alumno que tiene una cultura audiovisual tremenda, se meta mucho más en el papel. Hablamos de actividades sobre racismo y privación de libertad, porque muchísimas veces nos encontramos con actitudes racistas, xenófobas, algunas producidas simplemente por la confrontación que hay mal vista entre castellano y valenciano, entre personas de otras razas, entre chavales y niñas homosexuales. Todo esto hace que tengamos que educar en esa tolerancia y en el respeto mutuo. Estudiamos casos reales, casos ficticios, sobre todo hacemos el juego del gato y el ratón, porque ellos deben sentirse superiores e inferiores. Han de estar arriba y abajo. Siempre han de entender a una persona cuando sean jefes y han de entender que hay una persona por encima de ellos cuando sean subordinados. Y en todo caso siempre es del respeto. Y además hacemos actividades para fomentar la convivencia. La técnica BID, ventajas, inconvenientes y dudas, les ayuda a fomentar la empatía, porque no solo han de ver las ventajas de una situación, sino también los inconvenientes y lo que no saben qué es, es una duda. Además estudiamos casos reales. Hacemos el juego de la energía, que es un juego en el cual se convierten en personas que van a vivir en el tercer mundo y esa persona del tercer mundo va a venir a vivir en la situación en la que viven ellos. Es un ejercicio de empatía real. Hacemos la merienda solidaria en la cual ellos vuelven a sentirse personas a las cuales les falta la comida y que la mayor parte de los refugiados vienen porque tienen hambre, porque tienen carencias y que ellos han de entender que las personas que vienen de fuera vienen porque tienen necesidades y que no es una cuestión política, es una cuestión humana. También política, pero sobre todo parte desde la humanidad. Les enseñamos frases murales, sobre todo a través de canciones del discoforum y los grupos de discusión les enseñamos a debatir, les enseñamos a meterse en la piel de los demás y sobre todo a ser muy creativos. Es la base de esta parte de formación.